Estefanía Villarreal, la actriz que interpretó a Celina Ferrer en la telenovena Rebelde, sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram. Villarreal, de 37 años, ha perdido más de 70 kilos en los últimos años, y esta fotografía es una primera vez que se muestra en este estilo fotográfico desde que comenzó su transformación. En las imágenes, Villarreal luce su figura con orgullo y ha recibido muchos elogios de sus seguidores, quienes la felicitan por su esfuerzo y su perseverancia. Villarreal ha dicho que su transformación fue un proceso difícil, pero valió la pena para mejorar su salud y su autoestima. «Siempre me he sentido orgullosa de mi cuerpo, pero ahora me siento aún más segura», dijo Villarreal en una entrevista. «He aprendido a aceptarme a mí misma y eso es lo más importante». Con estas fotografías, Villarreal envía un mensaje de inspiración a todas las personas que luchan por alcanzar sus metas de salud y bienestar.